Una colaboración más para Península 360 Press. Una mirada musical a través de José Oliva. José Oliva. Yo no vine a cumplir expectativas, yo vine a vivir mi vida. Chabela Vargas, nuestra artista de hoy. Y así era Chabela Vargas, una de las voces más emblemáticas y desgarradoras de la música ranchera. Nació en Costa Rica, pero fue México quien la adoptó como suya. Con su poncho rojo, su tequila y su inconfundible voz rasposa, rompió todas las reglas de su época. Una mujer cantando rancheras, vestida como hombre. Chabela no solo lo hizo, lo convirtió en arte. Se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Cada canción interpretada por Chabela Vargas era un pedazo de su alma que ella dejaba puesto en cada interpretación. Cantaba al desamor, al dolor y a la libertad. Pero su vida no fue fácil, vivió décadas de adicción y soledad, hasta que renació a los 70 años conquistando escenarios internacionales y colaborando con artistas como Pedro Almodóvar. Chabela fue más que una cantante, fue un símbolo de resistencia, de amor sin etiquetas y de vivir sin pedir permiso. Los mexicanos nacemos donde se nos da la rechiflada gana. Y así, Chabela Vargas se quedó en el corazón de México y del mundo como una leyenda inmortal. Las influencias musicales de Chabela son tan ricas y diversas como su propia vida. Aunque fue conocida como una figura revolucionaria en la música ranchera, su estilo único se nutrió de varias fuentes. Música ranchera tradicional, boleros. Canciones como La Llorona, en la interpretación de Chabela Vargas, reflejan estas raíces, llevándolas a un terreno mucho más profundo y emocional, porque así era Chabela Vargas. Chabela Vargas tenía una forma de cantar muy desgarrada. Y una de las interpretaciones más hermosas de La Llorona la tenemos precisamente con ella. Chabela fue una de las principales intérpretes de José Alfredo Jiménez, de quien hablamos hace poco en una de las cápsulas pasadas. Amanecí otra vez entre tus brazos y tómate esta botella conmigo. Que en una de sus interpretaciones, la gran Chabelita decía, tómate esta botellita conmigo y en el último trago nos vamos. El ambiente bohemio y artístico en el que se movía influyó en su manera de abordar la música. Se rodeó de grandes personalidades como Frida Kahlo, Diego Rivera y después Pedro Almodóvar. Ellos nutrieron su interpretación con un sentido de rebeldía y honestidad artística. La música de los pueblos indígenas también influyó en su estilo. Chabela integró esa conexión espiritual y ritualista en su interpretación, especialmente, como lo dije hace rato en canciones como La Llorona. Dejó un legado único. Si bien Chabela Vargas tenía influencias claras, es recordada por haber creado un estilo completamente suyo, fusionando las raíces que ya mencionamos musicales anteriormente, con su propia personalidad artística y su profundo sentido de libertad. Qué interesante, ¿no? Cómo estos elementos son los que hoy por hoy hacen de Chabela Vargas una artista única, admirada y muy querida. Gracias, amigos de Península 360 Press. Esto fue una cápsula más para una mirada musical con José Oliva. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!